¡Luli! ¿Cómo estás? ¡Facatazo! ¡A ver! Quiero un fuerte aplauso a los más chicos que me rompió el toro ¡Los acompañan! ¡Esto es sol! ¡Los acompañan! ¡Los acompañan! ¡Los acompañan! ¡Los acompañan! ¡Los acompañan! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Luli! ¡No sé! ¡Saltá! ¡Luli! ¡Luli! ¡La nueva escuela! ¡La nueva escuela! ¿Viste que tan malos no somos?